Probemos el día de hoy la papita más picosa de todo el mundo, versión 2022 Dicen que está sumamente potente Lo nuevo de esta es que también te pinta la lengua azul Tenemos unos ciertos rangos o categorías que podríamos ser dependiendo de cuánto aguantemos sin comer o tomar algo Me llegó rota Parece que tiene hongo El último pedazo El último pedazo estaba todavía más cargado No me lo quiero bajar Ese último pedazo está horrible Me voy a aguantar Estamos unos 50 Si siento rodillazos yo en el estómago se me olvidó mi historia de la lengua Sé que a muchos en otros videos se les pone toda azul Pero porque se la pasan en toda la lengua Que no estoy tonto Que no la mordí, me la comí No me la voy a pasar por toda la boca ni de pedo Le voy a dar 4 minutos Ya me llegó en la garganta 3, 2, 1 Ya me acabé el papel La papa ni está buena El concentrado de picante en ese polvito Eso es lo que hace que Mándele en el estómago Ya voy con esto Mándele en el estómago Mándele en el estómago